Aquí en febrero estamos con ETEL en Mar del Plata, está muy contenta por el tratamiento, ya tuvo un problema en el hombro, fue operada, si tenés ganas ETEL podés mostrar la cicatriz, si no, no hace falta. Y bueno, nos querías contar, va, yo quería que vos contaras lo que me estás contando, luego del tratamiento, ¿qué me estabas diciendo? Estaba diciendo que yo tengo este hombro de hace muchísimo tiempo, aparte de estar operado, con mucho dolor, y ahora me ven que me estoy poniendo el saco, que muevo el brazo, después que Pablo me trató, llevo el brazo, lo traigo, lo pongo, lo llevo atrás, cosa que hasta ahora no lo hacía, pero con mucha dificultad. Es como que me he sacado una mochila de encima. Muchísimas gracias por el testimonio, esto es muy útil para que la gente conozca lo que me enseñaron a hacer. Gracias ETEL y gracias a Mónica que te recomendó y tu hija que está aquí, a la izquierda. Hola, que nos mereces. Bueno, muchas gracias.